Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Este es su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Les recuerdo que si les interesan temas sobre inversiones, específicamente también inversión en bolsa con enfoque patrimonial y algunos temas de emprendimiento, se suscriban al canal donde les voy a estar subiendo videos cada martes, jueves y sábado antes de las cuatro de la tarde. También, si les interesan ahondar aún más en este tipo de temas, les voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia las redes del canal, como la página de Facebook, Instagram y específicamente a un grupo de Facebook donde estoy creando comunidad y pues también todos podríamos compartir opiniones y temas relacionados a la inversión y al emprendimiento. Muy bien, este video, si tú ya sabes cómo funciona GBM, has comprado y vendido en Bolsa Valores, quizás este video no es para ti. Este video es para las personas que están apenas comenzando y que tienen una duda muy, muy básica y que la he visto últimamente bastante, bastante, bastante y que bueno, quiere decir que cada vez más personas, sin tener el conocimiento técnico que luego existe el mito que se cree que es necesario, ya se están aventando a invertir, se están tomando, se están tomando acción, se están arriesgando y pues obviamente tienen dudas básicas y no tienen nada de malo preguntarlas, aunque para las personas que quizás ya saben o algunos que se creen expertos o que creen que nacieron expertos, se burlan de ellos en redes, en grupos, etcétera. Qué bueno que estás empezando a invertir, qué bueno que estás tomando acción y qué bueno que te estás arriesgando, ¿sí? ¿Cuál es esa pregunta? Pues es la que se ha escrito en el video. Oye, ¿cómo retiro las ganancias que he obtenido? Bueno, número uno, te recuerdo, este canal tiene una lista de reproducción que se llama GBM Tips y Tutoriales. Si estás empezando en GBM, este canal y esa lista de producción en particular te van a ayudar como no tienes idea. Incluso te va a ayudar más que muchos otros canales que tienen el triple o el cuátrope o el quíntuple de suscriptores. Incluso yo hasta desconfío a veces cuando veo demasiados suscriptores en un canal sobre inversiones. Otra cosa, recuerda igual que si aún no empiezas a invertir en GBM, GBM te regala una acción. Si colocas el título, perdón, el código de referidos del canal, ahí está en la descripción del video y te va a regalar una acción siempre y cuando crees tu cuenta, crees una estrategia de trading, canjees el código y finalmente deposites por lo menos 100 pesos y los mantengas durante 30 días naturales. Muy bien, ahora sí a fondo del video. ¿Cómo se retiran las inversiones en GBM? Pareciera mucha gente veo que se ríe, incluso luego hay gente que se ríe de personas que preguntan, ¿Cómo activo el interés compuesto en mis inversiones? Y hasta les hacen bromas y la pobre gente luego se los cree. No se vale eso. La gente que se está arriesgando, se está tomando acción, necesita ayuda y ayuda puntual. Voy a compartir mi pantalla. Les recuerdo que de GBM yo solo recomiendo un tipo de estrategia. Aquí yo tengo tres tipos de estrategia. Una es Smart Cash, no tengo nada ahí, aunque pareciera que sí por este número que está colocado aquí de forma un poquito confusa. Pero Smart Cash es esta parte de aquí y ahí no tengo nada. Tengo saldo cero pesos. Luego vienen estrategias de trading y estrategias de world management. Lo que es Smart Cash y world management yo no lo recomiendo para nada. La única estrategia, el único tipo de estrategia que yo recomiendo en GBM es trading. Y en otros videos les voy a aclarar exactamente qué es trading porque también ese nombre para ese tipo de estrategia es un poquito engañoso porque yo ni siquiera recomiendo el trading. Yo recomiendo la inversión. El próximo video me parece va a ser diferencias entre trading e inversión real. Si se fijan, yo aquí tengo diferentes tipos de rendimiento en las estrategias. Hay rendimientos un poco engañosos. Por ejemplo, este rendimiento del 15%. Es mentira. Quizás GBM lo actualice en algunos días. Esa inversión de hecho lleva como un 3% de rendimiento. Donde si hay un rendimiento real es aquí, en esa estrategia de enfoque patrimonial. Vamos a entrar. Y bueno, en esa estrategia yo tengo solamente tres tipos de títulos. Una acción de Virgin Galactic, pues que me la regalaron y no la he vendido. Posiblemente la venda en algún momento. Y tengo otros dos títulos, otros dos tipos de títulos. Otro es un ETF que se llama VO, que es una acción muy, muy popular. Tengo videos donde hablo a fondo sobre VO. Y otra acción que se llama SPLG. De hecho, aquí pueden ver el rendimiento histórico. Básicamente, por haber invertido 24 o 25 mil pesos, he obtenido de rendimiento o de ganancia 4 mil 168 pesos. Entonces, recordemos que el estilo de inversión que promueve este canal es un estilo de inversión pasivo, de inversión real a largo plazo. Es decir, yo no planeo vender pronto ni en el corto plazo mis títulos. Y es una estrategia algo conservadora porque el riesgo que tienen este tipo de títulos es mínimo. Bueno, y con eso me refiero a los títulos de SPLG y VO, que son los que, si se fijan, me han dado mayores rendimientos. Los títulos de SPLG los comencé a comprar hace un mes o dos. Entonces, el rendimiento todavía va a ir subiendo poco a poco. Los que tienen ya varios meses, pues son los de VO. Y, por ejemplo, también puede, y el ejemplo de cómo retirar ganancias, pues también aplica para SPCE, que es SPACE, Virgin Galactica. Aquí lleva un rendimiento del 31%, pero recordemos que esa acción es muy volátil y, por ende, peligrosa. Muy bien. ¿Qué pregunta normalmente la gente? Oye, si yo veo que ya gané, ya estoy ganando dinero. Por ejemplo, aquí la plusvalía que me ha dado VO es de 3 mil 900 pesos. Y mucha gente dice, oye, ya gané 3 mil 900 pesos. Y los felicito, o sea, aunque hayan ganado un peso, los felicito. Ya el hecho de ganar dinero en Bolsa de Valores es un gran paso y algo que te ayuda a desbloquear límites mentales muy importantes, como es el miedo a invertir. Pero, oye, ese peso, ¿cómo lo retiro? O estos 3 mil 900 pesos, ¿cómo los retiro? ¿Sí? No vas a poder. Para poder retirar esa ganancia, vas a tener que vender tus títulos. Recordemos que cuando tú inviertes en Bolsa de Valores, tú estás comprando títulos, ya sea de acciones, ETFs o fibras, que no se les llama en el caso de las fibras, tal cual títulos, se les llama CBFI. No les voy a explicar aquí en este video en qué consiste. Les voy a dejar al final de este video, otro video, donde explico ya a detalle cómo se gana dinero en Bolsa de Valores y qué son los ETFs, las fibras y las acciones en sí. Y también el tema de los dividendos, del cual tampoco voy a hablar en este video. Aquí me voy a enfocar en cuando ya te aparecen, ya te aparece una plusvalía en los títulos, ya sea de acciones o de ETFs. Entonces, oye, ¿cómo retiro esos 3 mil 900 pesos? No voy a poder. ¿Por qué? Porque para yo poder acceder a esa ganancia, tendría que vender los 3 títulos que tengo por el valor de mercado actual. Aquí, si se fijan, yo compré estos 3 títulos en promedio. Yo los compré por 20 mil 600 pesos y actualmente estos títulos valen 24 mil 514 pesos. Y por eso me arroja esta plusvalía, que es la diferencia entre lo que me costaron los títulos y lo que valen ahora. Es como si yo hubiera un ejemplo muy burdo, pero es el que siempre uso. Imagínate que tú de repente ves una oferta de un iPhone, que está, no sé, el iPhone 12, está en 9 mil pesos, un ofertón, me compro 3. Y resulta que mañana se acaba la oferta y el precio normal de los iPhone son de 14 mil pesos cada uno. O sea, por cada iPhone gano 5 mil pesos. Pero pues para yo acceder a la ganancia, para poder retirar esa ganancia, tengo que vender cada uno de los iPhone por los 14 mil pesos para ganarme esa ganancia de 5 mil pesos. Valga la redundancia de ganar ganancia, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, porque mucha gente lo está preguntando o cree que puede retirar exclusivamente esos 3 mil 900 pesos. Y no, no se va a poder. Para poder retirar la ganancia, vas a tener que vender el título completo. Cosa que en el caso de la inversión patrimonial, la inversión pasiva, la inversión a largo plazo, yo no lo recomiendo. ¿Sí? En otros videos explico a detalle por qué. Pero no recomiendo vender nunca a corto plazo, ni acciones, ni ETFs. Entonces, el objetivo de este video es para esas personas que están comenzando a invertir. ¿Cómo se retiran las ganancias? No se puede retirar exclusivamente la ganancia. Tienes que vender el título completo para poder ya acceder a lo que te costó el título, más la ganancia. Espero esta información te sirva. Y te recuerdo que si ya empezas a invertir, es muy importante lo que estás haciendo. Y si aún no has empezado, no esperes más. El mejor día para invertir era ayer. El segundo mejor día es ahora. Suena cliché, muchos youtubers lo repiten, pero es verdad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!